Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Hemos viajado 121 kilómetros de la capital para recorrer la Ruta de las Flores y visitar uno de los destinos más reconocidos en el occidente de nuestro país. Su elevación es de 1.470 metros sobre el nivel del mar y por su ubicación geográfica posee abundante belleza natural. Hablamos de Apaneca. Su nombre en náhuatl significa lugar o río de vientos. Es un municipio pintoresco y de gran belleza arquitectónica, al igual que su renovada iglesia San Andrés Apóstol, considerada bien cultural de la nación. Les he dicho a la gente que tenemos el cerro aquí, Chichicatepec, que es un cerro muy alto y es bonito, hay bastante, una buena caminata un día y cualquiera lo pasa bien, porque en la altura ya siempre es bien fresco, es todo natural. La mayoría de gente busca la laguna, a ellos les gusta y está bonito porque la gente se siente en ambiente. Recorrer las calles de Apaneca nos da una agradable experiencia turística, su clima, su gente, los cerros aledaños que oxigenan la localidad y casas donde el arte es el reflejo de nuestra identidad y cultura. Por ello les invitamos a conocer a Axul Apaneca y Café, un lugar donde el talento y creatividad de nuestros artesanos se combina con el exquisito sabor y aroma de un buen café de altura. Vengan a Apaneca a disfrutar nuestro delicioso café. Si les gusta el deporte extremo, vengan y eleven junto a nosotros la adrenalina en Apaneca Canopy Tour, donde somos bien equipados y transportados hasta el circuito de cuerdas altas, de más elevación en el país. Para hacer Canopy es muy fácil, lo que vamos a hacer en cuanto a la conectada y desconectada, pararnos frente al guía, poner ambas manos sobre el cable y pegar un pequeño salto. La posición que vamos a utilizar, vamos a poner mano fuerte, ya sea derecha o izquierda, atrás de la cabeza y la mano débil la vamos a poner acá. Algo bien importante, nunca quitar la mano fuerte del cable, ya que de allí depende nuestra estabilidad. Dadas las indicaciones respectivas, a volar por las alturas se ha dicho. Y vaya que hasta los expertos lo disfrutan. Pero la aventura no termina aquí, porque para conocer aún más del municipio, lo podemos hacer sobre ruedas, junto a los chicos de Apaneca Aventura Boogie Tours. ¡Listos! Estamos recibiéndolos acá en lo que es un lugar bastante turístico, Apaneca Aventura Boogie Tours. Vamos a realizar un tour extremo y a la vez panorámico, visitando la Laguna Verde. La experiencia es bastante familiar, el turista viene y disfruta de lo que es el clima agradable que les ofrece Apaneca. También la conducción, ¿verdad? De un vehículo todoterreno y a la vez una experiencia inolvidable. Llegar a la Laguna Verde es encontrar todo un espectáculo natural y embarcarse es una excelente opción. Vengo de Sonsonate con mi esposa, con mis dos hijos y mi ñatecita. Decidí invitar a la familia a un desayuno y caminamos ahí por la ruta de las flores. Y le dije, bueno, vamos a la laguna, porque teníamos quizás como unos 14 años de no venir. Así que estamos aquí hoy disfrutando del paisaje. Los recomiendo, es desestresante esto, y esto es sabroso, aire puro. Vengan y a esta laguna, esto está sabroso. Después de tantas emociones, si desea hacer una pausa de relax, conozca junto a nosotros Laberinto Café, una forma muy peculiar de disfrutar la naturaleza. Los invito para que visiten Apaneca, que vengan a disfrutar a este municipio tan bello que es el municipio de Apaneca, en la altura de El Salvador, a 1,480 metros arriba del nivel del mar. Los esperamos aquí, que comprados abiertos Apaneca los recibe con todo el amor de la vida. Y sin duda alguna, Dulce Nombre de María tiene lugares encantadores como este. Por eso lo motivamos a que lo anoten en su agenda turística para poderlos visitar en estas próximas vacaciones de agosto, pero mejor aún, en el próximo Festival de la Gallina India, a desarrollarse el próximo sábado 29 de julio. Y mejor aún, viajar con KG Tours. Pide información a los números que aparecen en pantalla y reserve desde ya. Por nuestra parte no nos queda más que agradecerle su fiel sintonía y motivarlo a que siempre ubique a Dios en el centro de sus vidas. Hasta la próxima. Por hoy, hasta aquí llegamos con este viaje, pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Mi País se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!